¿Qué es este vídeo? Una lista. ¿Una lista de qué? Pues una lista de actores que trabajaron en los 90 sobre todo y que, bueno, hicieron trabajos muy importantes en el cine español, aunque ahora no estén tanto de actualidad. Algunos y algunas siguen en activo y otros no, pero seguramente que os suenen muchísimas de sus interpretaciones, sobre todo porque seréis de mi quintas, porque la audiencia principal en mi canal es entre los 30 hasta los 50 y tantos años. Empezamos por Liberto Raval, nieto del gran Paco Raval y de la actriz Asunción Balaguer y también nieto de la escritora Carmen Laforet. Y su primer papel protagonista fue Trambía la Malba Rosa, por la cual le nominaron a Goya como actor revelación. Se quedaron con su cara, aparte que era un tío muy guapo, incluso se llegó a decir de él que era el nuevo Marlon Brandt. Y le empezaron a salir películas, por ejemplo El tiempo de la felicidad, de Manuel Iborra, y de repente le llegó la gran oportunidad que fue la película de Almodóvar Carne trémula en el 97. Y ahí en esa peli tocó el cielo, pero igual que tocó el cielo, tocó el infierno. ¿Por qué? Porque trabajar con Almodóvar no es una cosa sencilla. Por lo visto él dirige mucho, entonces Liberto llegaba muy virgen porque no había hecho mucho cine. Y a lo mejor no tenía una personalidad de esos grandes actores que si ven que el director les pide algo que no les beneficia, pues pueden contradecir o buscar las herramientas para hacerlo de otra forma. Claro, además trabajar con Javier Bardem, con Ángela Molina, con Pepe Sancho, con Penélope Cruz, pues supongo que intimidaría bastante. Es muy fuerte que a tu segunda o tu tercera película de repente te coloque en un prota tan importante que depende de si lo haces bien o lo haces mal, tu carrera se decide con un único papel. Y en su caso es un poco lo que le pasó. Después encontró refugio en una serie que se llamaba Las 11 en casa. ¿Os acordáis? La serie en la que salía Resines y Ana Obregón. Y después salía de Miguel Hernández en una serie de dos capítulos para televisión española. Y gracias a la fama internacional de Amodóvar, pues hizo algunas cuantas pelis en Italia, en Cuba, pero las pelis aquellas tampoco acaban de funcionar. Lo último que se le ha visto, bueno, ha sido entre el 2009 y 2011, que salió en una serie de éxito, en Amar en tiempos revueltos, que hacía de un periodista. Y luego más adelante, pues hizo la serie de Arrayán, que aquí, el Menda tuvo la suerte de coincidir con él. Y tengo que decir que no hay mejor persona que él y tiene un corazón enorme. O sea, Liberto lo que pasa es que es muy buena gente. Y bueno, no sé ahora, pero entonces su mente estaba ya más en dirigir que en actuar y por eso dirigió su primera peli, una peli llamada Síndrome, con su mujer, con Adriana Davidova. Y sí que es verdad que era una peli muy oscura, era difícil de ver porque era una peli un poco enrevesada y quizá no estaba hecha para todos los públicos. Y luego, bueno, pues poco a poco el trabajo iba escaseando. Aparte con su mujer, con Adriana tuvieron un hijo, son súper felices. Entonces, bueno, pues Liberto se metió una temporada a ser profesor de interpretación. También se hizo conferenciante y también probó suerte como actor en obras de teatro. Una de sus últimas se llamaba Hacia el amor, dirigida por el José Carlos Plaza, también con su mujer. Y lo que pasa es que le hicieron en los teatros Luchana, que es una sala, digamos, un poco alternativa. Y por eso no llegó a mucho público, ¿no? Luego una vez, pues bueno, le llamaron de un programa del corazón. Salió a dar una entrevista en la cual, pues, decía que económicamente no le iba muy bien la cosa. Bueno, y que él estaba escribiendo su guión, pero claro, no tenía tiempo de trabajar. Cosa que mucha gente se metió con él porque decía que se pusiese a trabajar de cualquier cosa. Bueno, y posteriormente se armó como un espectáculo porque alguien le vio trabajando en el IKEA de la calle Goya. Y en lugar de pensar que era algo bueno y ponerle bien porque estaba trabajando como antes se había metido con él, pues ya era como, oh, el actor de Carmen Tremont ahora trabaja en un IKEA. Y bueno, no sé qué de malo hay cuando la mayoría de los actores de este país tenemos otros trabajos o hemos tenido otros trabajos aparte de la interpretación. Pero salió en la prensa diciendo que estaba olvidado, que no trabajaba. El caso es que desapareció y ya no se sabe nada. Yo tenía su móvil, quería llamarle, pero es imposible, no lo coge. Creo que habrá cambiado el móvil y no tengo ni idea de dónde está Liberto Raval. Siguiente actor. Andoni Erburu. Si digo este nombre, al no ser que sea cinéfilo, seguro que no te acuerdas de él. Pero ¿y si de repente te digo una película? Secretos del corazón, de Monchal Mendariz, 1997. Cuatro premios Goya y candidatura al Oscar a Mejor Película Extranjera. Fue el actor más joven en la historia del cine español en conseguir un Goya. Lo consiguió en el 98 con 10 años. Era un momento en el que en la academia no había un límite de edad para ganar el Goya, como pasó luego que se cambió y hasta los 16 años tú no puedes ni siquiera optar como actor revelación a los premios Goya. Lo que pasa es que después de esa peli prácticamente desapareció. Solo hizo otra película con su director, que le volvió a llamar, con Monchal Mendariz, que se llamaba Silencio Roto, y luego salió en una serie en Wengale, que era una serie del canal autonómico vasco, de la Televasca. Por lo visto le agobiaba muchísimo la fama y el que tenía que ir a eventos y era una persona muy tranquila y no deseaba eso. Así que lo dejó todo, pero además por voluntad propia. Me da como pena que es una despedida de un actor que podía haber hecho muchos papeles, pero no iba con él, no iba con su personalidad. Eso es algo que vamos a ver en muchísimos ejemplos de esos actores y actrices. Que por cierto, si te está gustando puedes suscribirte, darle a la campanita y poner algún comentario y ya incluso, bueno, si lo compartes ya sería la leche. Estudió ingeniería técnica y agrónoma en la Universidad Pública de Navarra y es feliz pues haciendo lo que hace un ingeniero agrónomo. Lo curioso, sobre todo a Andoni Erburu, es que yo le conocí porque ese año estábamos nominado al Goya Torrevelación. Estaba Manuel Manquiña, de la peli Airbag, ¿os acordáis? Que todos pensábamos que se lo iba a llevar. Estaba yo nominado por carreteras secundarias y a Andoni Erburu. Y todo el mundo pensaba que se lo iban a dar a Manquiña. Entonces cuando se lo dieron a Andoni Erburu, pues la gente se sorprendió. Sobre todo porque a esa edad uno no es del todo de actor, ¿no? Es que te parezcas al personaje pero no haces un ejercicio de interpretación. Por eso luego se cambió la edad, como he comentado antes. Ahí se quedó. Es un chico muy especial y supongo que toda su vida será alguien especial, ¿no? Pilar López de Ayala. Me cuesta mucho, mucho y mucha rabia entender por qué una actriz así... O sea, tan buena no está trabajando. Pilar para mí es una de las mejores actrices de su generación junto con Verónica Chegui. Dicen que se retiró voluntariamente pero ella en una entrevista hace poquito ha dicho que se retiró no fue voluntario. Que ella es muy selectiva con los papeles pero que no le estaban ofreciendo nada y que por eso no tenía dónde elegir. Os voy a contar lo que le pasó a Pilar. Pilar López de Ayala tuvo su primer papel importante en la película Baila me el agua de José Cho San Mateo con una subalde. Que era nuestro requín por un sueño patrio. Porque era una pareja en la que tienen sueños pero llegan a Madrid y no se cumplen. En medio están las drogas, la prostitución y lo que le pasa pues sobrecogía a todo el mundo, ¿no? Y acabó haciendo Juana la loca de Vicente Aranda que como ya he contado ahí lo petó. O sea, el Goya mejor actriz, tuvo el premio San Jordi, la concha de plata en el festival de San Sebastián. En Besos para todos pues con Eloy Azorín, hacía de un personaje de una chica un poco mojigata. Con un acento andaluz que se trabajó muchísimo y fue como la revelación de la película. Ella estaba destinada a ser la nueva Penélope Cruz y su representante entonces la movía por todo el mundo. Y ella no iba tanto con su personalidad y su modo de vida no se ajustaba bien a lo que esperaba la profesión o su representante de ella. Pero bueno, sigo con lo que estaba. Después de hacer Juana la loca pues el cine español se puso de rodillas ante ella y no paraban de llamarle para películas. Trabajó con Moncho Armendariz, en Obava, con Agustín Díaz Llanes, a la triste, con David Trueba, Bienvenido a Casa, con Emilio Martín en Lázaro, Las Trece Rosas, con Juan Carlos Fernadillo en la película Intruders. E hizo también películas internacionales como El Puente de San Luis Rey, Lope o una peli Medianeras en Argentina. Y la última peli así española que hizo que se tiene constancia fue en el 2016 que se llamaba Rumbos. Bueno, la peli a mí me gustó y sobre todo ella tenía un papel que no era muy grande, pero la verdad es que lo borda, como siempre. Estuvo una temporada viviendo en Estados Unidos, luego pues en Brasil también, en Argentina, allá donde sus películas pues iban funcionando. Y de repente parece que en Estados Unidos pues encontró su estabilidad y se apuntó a Historia del Arte. Que me parece genial, pero cuando tienes un país, alguien como yo esperando ver tus actuaciones, pues chica, deja un poco de Historia del Arte y vente aquí, que te queremos. Se la vio por sorpresa en el estreno de Paquita Salas, la segunda temporada, y también invitada en el Festival de Málaga, en marzo de 2022. Jolín, para un Festival de Málaga que no voy, justo va ella. Así que Pilar, ojalá que pronto te ubiques y te veamos haciendo lo que mejor sabes hacer para nosotros, que es actuar. Y ahora vamos con un clásico, Silke. Silke, siempre que alguien deja la interpretación, se hace referencia a Silke. Porque Silke lo petó en los 90, o sea, salía en todas las portadas de las revistas, en los programas, hacía todas las películas, todas las series. Y de repente, en cuestión de 4 o 5 años, se volatilizó. Es verdad que cuando estaba en la cresta de la ola, decidió irse, se fue a la India, encontrase a sí misma, desapareció una temporada. Y luego volvió, y volvió a hacer otras películas, y lo volvió a dejar, y por lo visto cuando intentó volver, pues ya no tenía su hueco. Esto es una fábrica de carne, aquí salimos unos y entran otros. En los 90 era una actriz muy popular, sobre todo por su físico dulce y sensual a la vez, porque era como una rebelde, estaba en contra del sistema, o por lo menos tenía ese look. Y el piercing, que fue de las primeras actrices que rodó películas con piercing, ya era una adelantada en su época. La descubrieron porque ya tenía un puestito de complementos, y paraba mucho a tomar cañas por ahí por Malasaña, y entonces, pues bueno, hizo un casting, y la cogieron para la primera película que hizo, que fue Tierra, de Medem. Y casi nada más terminar Tierra, le llamaron para otra película, la primera película de Isiar Boyain, Hola estás sola, y luego hizo otra película Tengo una casa. O sea, esto no llegaba a dos años, de repente, de golpe, sin ser actriz, ¡bum! Tres peliculones de prota. Ah, bueno, bueno, y en medio hizo el anuncio este tan famoso de Evax, con Rosy de Palma, ¿os acordáis? Después, a la vuelta de Ibiza y de la India, pues ella volvió a trabajar, hizo una peli maravillosa, que recomiendo que la veáis, que se llama ¿Y tú qué harías por amor? Después de eso, hizo otra película, Tuno Negro, que fue muy bien en taquilla, y otra película, Cámara Oscura, con una sugalde, y ahí ya, pues se le perdió un poquito la vista como actriz, ¿no? Bueno, parece ser que hace un par de años, justo cuando empezó la pandemia, iba a rodar una película peruana, se tuvo que posponer por el tema este del bichito. Y de momento, Silke y su hermana Elke, pues dirigen una boutique de moda en Ibiza, ella diseña cinturones, bolsos y brazaletes, hechos de un cura artesanal y como con colatón. Y yo, bueno, estoy muy apenado, como toda la población de este país, de que Silke no siga haciendo películas, porque creo que haría cosas muy chulas, o sea que ojalá Silke de repente le dé una pedrada y decida que quiere ser actriz, y desde luego que yo creo que podría volver a trabajar. Y tengo que decir que yo también podría estar en esta lista, obvio, ya de hecho lo he estado, hicieron un artículo sobre mí, de los actores de los 90 también, que ahora estaban pues sin currar mucho y tal, y bueno, hice un vídeo respondiendo a ese artículo y explicando la situación de los actores en el país, y si queréis verlo podéis clicar aquí y vais a ver, espero que os guste. Marieta Orozco, Marieta Orozco es una gran actriz, y voy a contar lo que le pasa a Marieta Orozco. Empezaba poquito a poco, pero es verdad que al ganar el Goya, pues no trabajó tanto, sí que le vino bien unos años, pero cuando tú das un Goya a un actor, actriz revelación, estás generando unas expectativas, ¿no? Se supone que se ha revelado ese actor, actriz, y que a partir de ahí pues va a encadenar una serie de trabajos. Pero es complicado, porque no se cumple, porque es muy difícil, sobre todo en una profesión en la que el trabajo no depende de ti y no depende de tu talento. El talento digamos que es una parte pequeña, depende mucho los contactos, cómo te relaciones, depende muchísimo también la suerte, que es algo de lo que no se habla, pero influye mucho que estés en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y eso, que se cumpla eso, no te lo garantiza un premio Goya. Marieta lo ganó como actriz revelación en Barrio, que además es una película en la que ella no es la protagonista, era un papel incluso pequeño, que lo hacía muy bien, lo desarrolló muy bien su personaje, pero no tenía la importancia en la película como para demostrar lo buena actriz que era. Marieta llevaba ya tiempo actuando, por ejemplo, la peli que hizo de Chiquitita, que se llamaba Chatarra, bueno, que hizo con Carmen Maura, y ya demostró que tenía algo interesante para la cámara. Y después de Barrio, rodó Crampag, en la que coincidí con ella y tuve la suerte, bueno, yo no tuve casi secuencias con ella, lo tenía todo con Jordi Vilches, pero en el rodaje estábamos juntos y pude conocerla un poquito más. Y enseguida me di cuenta, una vez más, como he dicho en varios ejemplos de este vídeo, que con Marieta no iba a las afombras rojas, no iba a relacionarse mucho, no iba a esta parte de la industria que hay gente que, oye, que lo hace muy bien y que vale para eso. Me siento reflejado en ella porque tampoco va mucho conmigo, pero es algo que los actores y actrices tenemos que hacer. Marieta, al cabo de no mucho tiempo, cuando no le salían tantas ofertas, pues se desplazó a Ibiza, tuvo una familia, o entonces si tú te alejas, pues luego es complicado encontrar las oportunidades. Aunque ella, si le llaman para trabajo, como en otras ocasiones, pues se desplaza a Madrid sin ningún problema. Después de Crampag, Marieta hizo unas cuantas pelis y algunas incluso muy interesantes, como por ejemplo una peli intimista de Mac Recha, Pau y su hermano, o en el 2003, Descongélate, de Félix Sabroso y Duny Ayaso, y le volvieron a dar un protagonista a la película El Triunfo, dirigida por Mireia Ross en el 2005, y también la película Estigmas en el 2009. Y a partir de ahí, aunque tenía ese currículum tan bueno, pues poco cine hizo. Ah, bueno, bueno, y me dejó una muy importante, Mentiras y gordas, de Albacete y Menkes en el 2009, que eso sí que lo petó en taquilla, y todos pensábamos que Marieta se iba a volver a colocar como actriz imprescindible, pero parece ser que tampoco hubo suerte, porque repito, la suerte es decisiva en nuestra carrera. Hace poco vino a Madrid a hacer una obra de teatro que se llamaba Llámame, dirigida curiosamente por Antonio Hortelano. ¿Os acordáis de Kim y el de compañeros? Pues era su director. Pero la obra no fue en un teatro grande, ni tampoco en una gran distribuidora, entonces, pues bueno, lo vio poquita gente y tampoco eso. Y bueno, lo último que ha rodado es en mi canal, ¿no ve? Una cosa seria, en un vídeo o un directo que hacemos sobre cómo se ruedan las escenas de sexo. Ella ha hecho unas cuantas, yo también, lo podéis ver en el canal tranquilamente, es un directo largo y espero que os guste. Y nada gente, estos son un poco los actores, las actrices, que me gustaría que se les volviese a recordar. Ojalá este vídeo lo viese a algún director de casting, o mejor aún, a algún manda más de las plataformas que están haciendo todo el cine y todas las series en España. Y bueno, que se volviese a llamar estos actores y actrices, y también a mí, que narices. ¡Chao! ¡Nos vemos!